Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Espera, fue la vida cuando llere Público de su historia de Instagram Que no para de llorar Qué pena, que ese gato no te quiere A mí solo dame una oportunidad Pa' tu corazón curar Tiene el pechito partido Acuro dolor Pero mami, cúrate conmigo Quiero despertarme encima de conmigo Tiene el pechito partido Acuro dolor Pero mami, cúrate conmigo Quiero despertarme encima de conmigo Ese culo de otro mundo XXL así que yo lo tumbo Le meto rotundo y profundo El novio que no vino Aguanten, 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 aguanten Tiro un trap Tiro un trap Siempre es un clásico El regate Ella se fascinó Quiere MD En ese vaso que en ese vaso no va a dormir Se puso la sopa y se fue Tiro un trap Tiro un trap Conmigo 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 No quiero que ninguna se ponga cariñosa Todas hasta abajo con el perreo rosa Y entonces Tiro un trap Y entonces Tiro un trap Conmigo 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 Y entonces Me gustan los brochitos encima ella toda la plata Ella lo vacila con perreo de las matas La novia del cheto se preta y a Jenny se rescata Nekka Lady Masi y le dicen la turraca Co, 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 co queita Como te va son esos shorts que te aprietan Pa' tu novio y pa' sus perros tengo dos guías en croqueta Y si se ponen en algo también tengo una vera Fuá mi amor, me gusta como combina tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo, que escándalo, vámonos Un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Vámonos, que escándalo, yo tan vándalo Me gusta como combina tu remera con tu pantalón Fuá mi amor, todos saben lo que pasa cuando yo me acelero Mi casaca que flamea, ando magia en el poseo Sé que quedan de la cara cuando yo le gambeteo El Facu en los controles y sin controles mi chanteo Con los chantas en las chatas me está echando un returreo Se les cae la película si yo le bajo el dedo Como yo nadie le metí saben que no fantameo y me redan También me dan los ocho pero en cana no doy más La hora puedo respirar, miré pa' los costados y dije tengo que ganar Con el punto al piso llego en medecú Lo clavo en la mirada cuando entramos al club club No es COVID-19, soy Gorilla Glue Tu puta tiene arcada, solo dice el club club Con el punto al piso llego en medecú Lo que le está mirando cuando entramos al club club Tú rata la tres veces y muéstrame ese cú Yo ando con toda la banda, no te acargo cú cú Tengo tuchis, tengo quietas, par de mí Vamos a rechetas, remanijas, toma todo lo que venga Los jefetas no de vueltas, par de yo, par de champetas No es mi culpa que tu banda es sin careta Yo tengo genética, esa huella auténtica Me mueve ese culo y se viene para atrás Atlética, un culo de estética Que se sume pa' la gira que le vamos a dar Uh, qué desgracia Jojo, buenas tardes Vamos a pasar a rechizar el vehículo ¿Tiene algo que los comprometa? Que me comprometa Tengo porro, tengo quieta Tengo metanfetamina y tengo un par de minacheta Tengo vino, tengo pepa En el bolso hay anfeta y no revises la guantera Que se te va lo careta Me llamaron los vaguitos y pa' la costa nos fuimos No nos falta nada de sustancia, estamos activos Parecemos una farmacia y si la gorra nos corta Tenemos plata pa' arreglar, la hacemos recorta, la hacemos recorta Hasta que los vecinos se levanten Me trajo un par de chanchas, tengo los parlantes La yuta me quiere frenar por lo que traje Un par de líos y unos g's pa' fumarme Ah, sí, pa' fumarme Esta noche yo me escapo para el baile Tengo precinto para la dica y nadie sabe Que tengo un fernet entre las piernas pa' pasarle Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta Me tira un par de textos, quiere que pase a buscarla Dice que con voz se aburre y conmigo el cielo pasa Tu novia está salvada, en tu ribón no decís nada Me mueve la burra, me gusta la guinada Medianoche, estoy adentro del baile Me fumo un par de flores y que pase lo que pase Compraron unos combos y tengo el fernet que traje Esta noche si se pudo, entonces que pinte los guantes Y dice, rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta Tomamos vino tuito o tomamos un borrón Sentado en la esquina, re loco por el humo Arranco pa'l cacerío en autos canchao Sonando en todos lados y todavía no estoy pegado En el barrio son todos re indios Usan hasta llantas con conjunto deportivo Se van para el baile tomando un vinito Si no tienen palpucho, arrancan el micro Ey, pará, pará Que la guitarra me haga un sonido así Estoy aquí tranquilito, grabando un pito Mientras le hago un pasajito Así tranquilito despacito Esta guacha me quita lo calmo y clean Mientras nos fumamos, vi de clay Ando en la nota, dos tranquiles Vi de clay Esta guacha me quita lo calmo y clean Mientras nos fumamos, vi de clay Ando en la nota, dos tranquiles Vi de clay Asi suena' Chipeate Asi suena' Chipeate Así suena' Chipeate Asi suena' Chipeate Asi suena' Chipeate Mhh Todo estacomo Otrico Mhh Todo estacomo Otrico T cousin' Chico Todo está como toco Guacha, me vuelve loco cuando me baila No hay que no baje, que no me caiga Solo vos y yo, solo guaya, solo guaya Guacha, me vuelve loco cuando me baila Mami, soy tu top, soy tu top star Me vuelve loco cuando me baila, solo guaya Y que ni vas a ver que era mi mujer Pero mami, me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales de mi mente no salen Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu tubito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu tubito En una pared Tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son porque te pienso Si tuviera dimensiones, este amor sería inmenso Te amo desde que empezamos, se da el comienzo No es que seas tóxico, soy un poquito intenso Somos un clásico como la pared Diciendo, vos sos mi inspiración Somos lo más puro que tengo Vos sos los recuerdos, los renglones De lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime Si esto se corta o sigue El que quiera con vos Que se ajuste los botines Que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que mi corazón pide Si se fue mami Es como de mi brazo No, no Así como si nada Y tú te metes en mi alma Así como si nada Y tú te metes en mi corazón Así como si nada Y tú te metes en mi alma Así como si nada Y eso es lo que pienso Dicen lo que digas Yo viviré contigo Contesta perra pide Y pienso lo que pienso Dicen lo que digas Yo continué contigo Contesta perra pide Y de repente tú timides Y mi alma Así como si nada Y de repente tú timides Y mi corazón Jeje Cara de guapo Sacamos lo que sacamos Yo pido el corazón Bacha eh Esto lo dice Con los mibes y las mibes Que bailen los colas de ingotecas Ya no le importa nada El DJ siempre la activa La guacha rompe tarima Ponete DJ No te pongas en nada Enrola vos O enrolo yo Dale prender Lo que se pudrió Enrola vos O enrolo yo Dale prender lo que se pudrió, de caravana con dulce y cerveza, nos tomamos una pastilla y quemamos de la cabeza, ya somos una banda y compramos una mesa, 1, 2, 3, como es, el que no hace palmas lo correan otra vez, el que no hace palmas lo correan otra vez, el que no hace palmas lo correan otra vez, las palmas, las palmas, las palmas. Me vuelve loco como baila, y lo que más me enloquece, es como mueve su culito, culito, Mueve su culito, Culito. El DJ explotando cabina, Se retumba fuerte en la bocina, se preparan la popo la que rompen duro en la tarima. Juanquini Daibo con tono tan loco. Udon a papa udon a papa Perreando Ella lleva un tiempo sola, pero en las redes no suena Vamos a maquinar, lutar, hoy Quiere subir, cansar, pensar, ay Entra la vida que no, ay Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Ay, se voy yo quiero mirar, y esta noche está pa' disfrutar No quiero que tú me llames más, que ya tengo copitas de más Esta noche está pa' disfrutar, y yo a ti te voy a olvidar No me vengas con tu cara, que ya tengo copitas de más Sin nadie más, que me vuelva a fallar, que me vuelva a ilusionar porque solita Sin nadie más, que me vuelva a fallar, que me vuelva a ilusionar porque solita Sola, sola, solita, yo no soy tu gatita No me tengas cerquita, que explota dinadinamita Sola, 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 solita, yo no soy tu gatita No me tengas cerquita, que explota dinadinamita A veces mejor así Sola, solita, como si nada, como si nadie, como si nunca Ella tiene un bombón Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don, don Tiene los ojos y no parece Hong Kong Y yo soy el único que tiene ese bombón Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don, don Tiene los ojos y no parece Hong Kong Y no me puedo casar si estás así Pone mi mente a volar en éxtasis Es que ya tiene un bombón De todo lo que tuvo yo soy su favorito Dice que nadie se lo volvió a hacer como el Lee Sale de la cama y se pone la ribandip Parece que se preparó pa' mi videoclip Conmigo se fue para el paradise Dice que con él no le pasa nada Me puse H&I de softwares Ya me preparé Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón insaciable Seguro un bombón más pitable Ella tiene un bombón DJ Escudero Te caes a pedazos Si no lo escuchaste